Mi nombre es Andrea Gen Andrea De Los Santos ¿De dónde viene usted? Péngase más del micrófono Yo vengo del kilómetro 12 de la carretera Sánchez ¿Cuál es su caso Andrea? El caso mío es Yo fui empleada de la Plaza de la Salud Ajá Con Sergi Sí Del 2000 Del 2000 Hasta el 2018 Eh unos 18 años 18 años y 7 meses Ajá Yo entré el 19 de enero Del 2000 Y me cancelaron El 31 de agosto Del 2018 Ok Yo era una empleada No mejor que Porque nadie es mejor que nadie Ok pero Pero era una empleada buena Sí ok Ya yo iba a cumplir ese tiempo Ajá De un momento a otro Una supervisora y yo tuvimos problemas Con una evaluación En ¿En qué consistía esa evaluación? Esa evaluación yo tenía 96 Y ella me bajó la puntuación Y me puso un 82 Yo le reclamé que por qué Si yo era una persona que no faltaba Que era leal a mi trabajo O sea la evaluación consistía en su desempeño Exactamente En la labor Como uno trabaja Como uno se desempeña Ok Si una persona honesta Pero ok ¿Cuál es la problemática? La problemática era Que ella Ajá Se sintió mal Porque yo le reclamé que esa evaluación estaba muy por el suelo A los pocos días Pasó eso Yo me fui de vacaciones Volví Pero Pero vamos a la problemática ¿Usted la cancelaron? La cancelaron Me cancelaron Ok Entonces le dieron su prestación No me dieron prestaciones Porque me botaron Como que me robé 250 pesos ¿Cómo va a ser? Si me cancelaron Acusándome de robo Pero eso Ellos Demostraron eso Exactamente Mire Oye Usted sabe que Ellos no le dan Ellos te dan una carta de cancelación ¿Usted tiene la carta de cancelación? La carta de cancelación Yo la Yo solo Un abogado la tenía Ajá Pero usted la tiene Permítame ¿Qué le dice su abogado? Me estaba ayudando El abogado No ha hecho nada Permítame eso Porque eso está ahí Desde junio Desde junio Del dos mil diecio Del dos mil dieciocho Y él No me Me responde Ni me hace nada No me ha llevado este año Este año ni siquiera me ha llamado Entonces yo le pedí eso Y me lo mandó por un Le pedí la carta Como me dijeron Que él no estaba haciendo nada Que ese caso del seguro Se había vendido Yo le pedí eso Y él me lo mandó Por un correo electrónico Porque esa es la constancia De que a mí me votaron En esa fecha Sí Entonces ¿Qué sucede? Yo me quedé con la boca abierta Porque Dios mío En mi área De donde yo Buscaba mi gas El abogado No 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 hizo nada El abogado Supuestamente fue allá Le buscó Y que una orden Él tenía como Esperando fecha De sentencia Ajá De una De una demanda Sí Y todos los días Me dice Me dice Me dice Me dice Y ya eso va Vamos a ver Qué se puede hacer En su caso Si usted dice Que no le dieron Sus prestaciones Y la están acusando De algo que usted no hizo Que yo robé 250 pesos En un zafacón Que es donde yo estoy Porque claro Que ahí está la cámara Yo llegaba temprano Mi horario Era de 6 a 1 y media Ya a las 5 y media Yo estaba allá En mi trabajo Y yo estaba allá En mi trabajo Y yo estoy